Vivir sin batallar y la naturaleza te lo va No quiera que vaya, no quiera que se fóy Soy un oso dichoso, oso feliz La vez que se unva siempre así Porque hace miel solo para mí Y las minas encuentro bien Y saboreo por lo menos siempre el primer lenguetazo Lo más vital en esta vida Ya lo tendrás No quiera que vaya, no quiera que se fóy Soy un oso dichoso, oso feliz La vez que se unva siempre así Porque hace miel solo para mí Y las minas encuentro bien Y saboreo por lo menos siempre el primer lenguetazo